regresamos con los vídeos de videos del yugui verdad está haciendo mucho perro calor maldita sea pero llegó sobrecito y espero que me hayan extrañado este mes que les dejé descansar de yugui porque les voy a traer puro punche y otra vez más o menos ya saben clásicas cosas que dice un youtuber cuando se ausenta un tiempo lo debería ver debería grabarlo con lo que te ponerlo verdad este ok hay un chingo de notificaciones el pack el pack papu el de donde viene lo horus lo mento la ley o knight y los salaman great este es un sobre recopilatorio que trae lo de la hamburguesa como se me a pinchar que tipo así los nobelies y los sushi porque son puras cosas de comida y pues ready fusion creo que creo que es lo más útil y ahí bueno el sushi es un buen de que el nobelier pues más funcito pero también es castroso no sé aquí tenemos a estas fundas horus están muy chingonas que más nos pusieron a él memento te dan bueno no no es curivo es es fantasma del ático y está bueno estoy a estudiar adiante la actualización de la versión que dependiendo de la plataforma fue más o menos grande, la de ya ya fueron creo que eran 3 gigas, la de Steam fueron 10 en consolas fue chiquita, fue como de 10 megas este, según en qué versión, la verdad es que no tiene tanto que ver con cuántas cosas metieron al juego, sino con la actualización de Unity, ya nos habían avisado ¿no? entonces vamos a ver los accesorios, que son los que ya vimos ¿no? las micas, el icono del fantasma del ático, y el case ¿no? luego tenemos Secret Pack, antes de revisar qué es lo que trae ese Secret Pack vamos a por el Free Pool Purchase Skip, porque no brilla nada y no nos salió nada y antes de cualquier otra cosa vamos a sacar el segundo intento gratis Deck ay, espero no estarle tapando el micrófono maldita sea aquí cartas relacionadas y vamos a crear una carta relacionada como por ejemplo esta donde viene ah, por cierto, ahí está Google Zoom esta donde viene esta tremenda mona Six Sur listo, vamos allá y nos da un Free Pool extra por estar desbloqueando el software por primera vez ya que el anterior es el que nos regaló el juego ay, me dio dos jugadores ah, qué bien el alfa y qué es esto ah, sí, se ha ido a medir muy bien ok, ok podemos proseguir a revisar qué es lo que trae el paquete Horus Horus y Salaman Great y todo eso el meta de fuego a huevo que sí 26 días restantes decía ok tiene esa animación Salaman Great vamos a ver ah, está perrón luego tú el Horus está muy chingón también esa animación el memento uff y a huevo revivió el sexo que diga el gaming la Little Night que es esta esta, cómo se llama Chiyomaru de los X-Force ¿verdad? bueno, este ya este es impreso este es el que se va a necesitar no solamente en Salaman Great este creo recordar que también se puede usar en Snake Eye esta va a ser conseguir una como staple de hecho creo que en TSG y OCG están dejando de usar a la Macarena por usarla a la Little Night y apenas vi en Twitter el este besémonos en el turno del oponente efecto rápido y venían la Little Night y la Macarena ¿no? la prometedica reempresa esta Salaman Great de fuego muy importante en construcciones la he visto de dos a tres copias el lo Horus puede funcionar como motor hay un montón de decks que lo pueden llevar no recuerdo el número de copias de este tipo pero pues voy a ir a por él ¿no? este también se usa y lo memento me gusta mucho es que mira nomás mira nomás aunque sé que no son tan poderosos este el Horus el Code of Soul ya nos metieron de una vez el Code of Soul ¿eh? sarcófago esta es la nueva Overload Fusion bueno o no no es cierto Future Fusion pero pues lleva el nombre de dos ¿no? de Overload y de Future Fusion esta es reimpresión reimpresión este es nuevo ¿no? o ya estaba no sé aquí me dice cuando fue es nuevo es nuevo una reimpresión reimpresión este es nuevo miren este está muy chido este es el este es el que era dios en el Forbidden Memories pero versión memento la reimpresión del Horus la reimpresión de Chiyomaru solamente por la ley del Nights porque si se dan cuenta no viene nada más es Force ¿qué es esto? qué bonita el Salaman Great Tigre es nuevo también otro Horus otro Horus están muy chingonas estos armaduras estos güeyes este es este no creo cómo se llamaba bueno supongo que Tatsuno Toshigo pero es una vainilla horrible este es el ¿cómo se llama este güey? el que viene con el pinche dragón este bueno es el pinche caballero nos pusieron también la Miau 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 es nivel 2 así que ya saben lo que eso significa Violent reimpresión eso sí estuvo muy random Salaman Great Charge esa también es importante CCR Drastic Drastic Doro destierra todos los monstruos que tú controles roba tres cartas si solo controlas uno va a haber estrategias a las que le sirve un montón o sea ya lo puedo ver en Goti o sea haces normal summon a tu pinche chingaderita esa que siempre vuelve y activas esta madre y robas tres you cannot normal o el special summon de Tron olvídenlo ya vi que no puedes hacer nada ah excepto Cybers solamente puede sector Drastic Doro ni tan mal pero no hay que ver cómo cómo funciona si la pusieron SR y no UR por algo elemento clan esta es que viene una nueva carta vale las fuerzas pusieron a la otra monita y aquí estamos ya con las cerras aquí no hay nada nuevo que solamente son impresiones al azar hay nuevos y nuevos pues claro verdad de los nuevos arquetipos y eso el nuevo Salaman Great la comadreja que es buena un memento que es el Hornet Dragon esta cosa me hizo el Goblin Caligrafo ajá Tenet Optimization muy bien muy bien ahí está ajá ahí viene la gata sexo de las S-Force muy bien excelente aquí está el pinche dragoncito que era dios en Formiden Memories Juru no debe tardar también en caer una banlist aquí está el fantasma del ático porque en los datos del juego está una animación para Heavy Storm y pues para qué se preocupa en hacerle eso a un a un este es una chingadera que no se puede usar no que está prohibida así que por ahí por ahí supongo que va a haber una banlist pronto además creo que siempre llegan por ciertas fechas bueno ya luego haré el video del pack opening esto nomás será para ver las cositas y si tengo un chingo de gemas vienen 9999 así que por mis huevos obtendré todas las cartas nuevas lo que sí de una vez voy a comprar aquí son las protectores las protectores holus ok y ya yo creo yo creo bueno el cart que estaba después y pues bueno eso fue todo por este video de hoy nos estaremos viendo yo creo mañana grabo el del pack opening para regresar a la rutina muchachitos amiguitos verdad entonces muchas gracias nos estaremos viendo bye hasta la próxima Gracias por ver el video.